Mary Mary compuso Mo, Compuche, el Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir estará participando del 36. Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias en Furilofche, Bariloche, Puel Mapu. Te invitamos a acompañarnos en dos importantes eventos que realizaremos dentro del encuentro. El 15 de octubre haremos la presentación del libro El Tren del Olvido de la escritora mapuche Moira Millán. quien nos hablará sobre el racismo en la literatura y el surgimiento de la literatura decolonial. Esto será a las 12.30 del mediodía y a las 13.30 presentaremos la película La rebelión de las flores de María Laura Vásquez. Ambas actividades serán en el Centro Regional Universitario Bariloche en la Universidad Nacional del Comahue. Les esperamos para conversar y tejer juntas redes de solidaridad y reciprocidad para el buen vivir. Ambas actividades serán en el Centro Regional Universitario Bariloche,